¿Por qué no disfruto mi sexualidad? No es normal ese sentimiento de no disfrutar el sexo. Quizá también estás saltándote algunos pasos previos y durante que te imposibiliten disfrutarlo completamente. Toma nota de los siguientes consejos y aplícalos. El primero es tener un muy buen juego previo. Sí, tocarse, besarse, acariciarse, jugar el uno con el otro y no haber en el lugar para tener un encuentro sexual o proponer nuevas técnicas hará que te conectes más con el momento. Concéntrate y despeja tu mente. Enfócate en disfrutar. Deja a un lado las preocupaciones, obligaciones y pensamientos que te inundan. En este momento necesitas estar conectada 100%. Y elimina la vergüenza. El sexo sin tabús te permitirá conocerte a ti misma y a tu pareja. Podrán explorar nuevas técnicas. En este momento solo hay que trabajar para que ambos tengan el placer que se merecen y desean y puedan seguir incrementando la energía sexual en pareja.